Incidente en la ceremonia. Un incidente notable ocurrió en la ceremonia de premiación. El famoso actor Aatay Ulusoy le hizo una broma a Handersel. Esta situación provocó la reacción de su ex socio Kerem Bursin. La reacción de Kerem a esta broma fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia. La reacción de Kerem. Kerem Bursin reaccionó con dureza a la broma de Aatay y demostró claramente su apoyo a Handersel. Esto demostró que la relación pasada entre Kerem y Hand todavía tenía fuertes efectos emocionales. Reacción de los medios y los fanáticos. Este evento fue seguido con gran interés tanto por medios como por aficionados. Este incidente que fue ampliamente cubierto en las redes sociales y en las noticias de revistas, provocó diversos comentarios y discusiones. El estado de Handersel. Era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría Handersel ante esta situación. Los fanáticos y los medios esperan ansiosamente cómo responderá Hand a este incidente y las razones detrás de la reacción de Kerem. Este incidente reveló una vez más el apoyo de Kerem Bursin a Handersel y los fuertes efectos emocionales que aún tienen las viejas relaciones. La reacción a la broma de Aatay Ulusoy tuvo amplias repercusiones en el mundo de las revistas turcas y reveló la postura de Kerem y su apego emocional a Hand. La reacción de Kerem Bursin a la broma de Aatay Ulusoy recibió una amplia cobertura en las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Los fanáticos y miembros de los medios cubrieron este incidente desde varios ángulos. Mientras algunos apoyaban el comportamiento de Kerem, otros debatían si tales situaciones eran apropiadas o no. Opiniones de comentaristas de revistas. Comentaristas de revistas y periodistas cubrieron ampliamente este incidente. La reacción de Kerem trajo a la agenda como las relaciones y los vínculos emocionales entre celebridades se reflejan y perciben en público. Papel de Aatay Ulusoy. La broma de Aatay Ulusoy y la posterior reacción de Kerem Bursin trajeron a la mente la pregunta de qué actitud mostraría a Aatay en esta situación. Los fanáticos sienten curiosidad por saber qué explicación dará a Aatay a este incidente y cómo afectará la relación entre los dos jugadores. Historia entre Handercel y Kerem Bursin. Este incidente demostró las fuertes repercusiones emocionales que todavía tiene la relación pasada entre Handercel y Kerem Bursin. La reacción de Kerem de esta manera reveló que sus relaciones pasadas todavía ocupan un lugar importante y que los lazos emocionales no se rompen fácilmente. La reacción de Kerem Bursin al chiste de Aatay Ulusoy atrajo gran atención en el mundo de las revistas turcas y dio lugar a muchas discusiones. Este incidente sirvió como ejemplo de cómo los sentimientos y relaciones personales de las celebridades pueden tener un impacto en la esfera pública y cómo reacciona la sociedad ante tales eventos. Esta situación mostró cómo este incidente, que se desarrolló a través de la relación pasada de Kerem y Hand, fue percibido tanto por los fanáticos de las celebridades como por los medios de comunicación, y continuó moldeando su imagen pública. Percepción social y el papel de las celebridades. Este incidente muestra cómo reacciona la sociedad ante el comportamiento de las celebridades y cuán impactantes pueden ser tales eventos en la percepción pública. La dura reacción de Kerem Bursin a la broma de Aatay Ulusoy reveló que las celebridades pueden ganar un lugar importante en la sociedad no sólo con sus actividades artísticas, sino también con sus actitudes y relaciones personales. La postura de Hand Erzell. La forma en que Hand Erzell responderá a este incidente sigue atrayendo la atención del público y de sus fans. Si Hand permanece en silencio o hace una declaración sobre este tema aclarará aún más la naturaleza y la situación actual de la relación pasada entre ella y Kerem. Relación entre Kerem y Aatay. Este evento aportó una nueva dimensión a la relación profesional y personal entre Kerem Bursin y Aatay Ulusoy. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de relación tendrán los dos actores después de este incidente y cómo se reflejará esta situación en sus carreras. El enfoque de los medios. El enfoque de los medios de comunicación sobre este incidente refleja el interés público en la vida personal de las celebridades en particular. La forma en que manejaron la reacción de Kerem y la broma de Aatay muestra cuánto se centran los medios en la vida privada de las celebridades y cómo informan sobre tales eventos. Conclusión. La reacción de Kerem Bursin a la broma de Aatay Ulusoy pasó a la historia de la revista como un evento que mostró cómo las relaciones personales y los vínculos emocionales de las celebridades se reflejan y perciben frente al público. Esta situación revela claramente cómo el público evalúa la relación pasada de Kerem y Hand y sus vínculos profesionales con Aatay y cómo los medios de comunicación manejan la vida personal de las celebridades. Este incidente revela una vez más lo importantes que son la vida privada y las actitudes personales de las celebridades a los ojos del público. El papel de los fans y el impacto de las redes sociales. Este incidente también inició un gran debate entre los fans de Kerem Bursin y Aatay Ulusoy. En las plataformas de redes sociales, los fanáticos compartieron sus opiniones y comentarios. Mientras algunos apoyaron la postura de Kerem, otros argumentaron que la broma de Aatay era inofensiva y que la reacción de Kerem era extrema. Esto sirvió como ejemplo del impacto que tienen las redes sociales en las celebridades y sus acciones, y con que rapidez y pasión los fanáticos pueden reaccionar ante tales eventos. Proyecciones futuras. Este incidente entre Kerem Bursin y Aatay Ulusoy generó especulaciones sobre cómo afectaría los proyectos futuros y las carreras de ambos actores. El impacto que estos desacuerdos personales pueden tener en las relaciones profesionales y futuras colaboraciones es un tema que se discute con frecuencia en el mundo sensacionalista. Reflexiones sociales y culturales. Este incidente también muestra cómo reacciona la sociedad y la cultura turcas ante la vida personal y el comportamiento de las celebridades. Este interés y reacciones ante la vida privada de las celebridades también proporcionan información sobre juicios de valor social y normas culturales. Revisión final. La reacción de Kerem Bursin a la broma de Aatay Ulusoy sigue siendo un evento que muestra cómo el público evalúa la vida personal y el comportamiento de las celebridades. Esta situación revela claramente cómo la vida privada y las actitudes personales de las celebridades son manejadas y evaluadas por la percepción social y los medios de comunicación. Este incidente demostró una vez más cuánta atención atraen las vidas personales y los comportamientos de las celebridades por parte de un amplio público y los reflejos sociales y culturales de este interés. Gracias por ver el video.